Las invitaciones a los candidatos al Gobierno Regional de la Libertad para debatir sus propuestas, al parecer, no tienen mucha importancia para algunos. En esta ocasión, la Red de Actores Políticos Jóvenes, junto al Colegio de Ingenieros de la Libertad, solo reunió a 10 de los 17 candidatos. Uno a uno dieron a conocer sus propuestas a la sociedad civil, que se congregó pese a algunos inconvenientes en el inicio. 20.000 niños están con semiproblemas porque están anémicos. Entonces nosotros decimos, primero hay que atender a esos niños. Todos sabemos, no somos médicos, pero todos sabemos de qué forma, de qué manera afecta a un niño que no tiene alimento los primeros días de nacido. Nuestra visión de la libertad es una visión a largo plazo. Queremos acabar con estas políticas parche. Fuimos en algún momento la segunda región del país. Ahora estamos entre la 17 y la 14. En algunos indicadores, la número 25. El público que se hizo presente en la sede del Colegio de Ingenieros, tuvo la oportunidad de plantear algunas preguntas, las cuales fueron respondidas por los candidatos. El plan de desarrollo concertado y el acuerdo regional lo dicen, que lo que la gente necesita es trabajo y nosotros vamos a generar trabajo. Los ejes son los mismos de todos nosotros los candidatos, pero nadie tocamos la corrupción. Si nosotros erradicamos la corrupción, tendremos una región y un país totalmente diferente. Los candidatos asistentes lamentaron que los faltantes no den la importancia debida a este tipo de evento, que son importantes para la población liberteña.